Y esta mañana el presidente de YPFB informó que hay un 65% de avance en el segundo estudio técnico sobre la ubicación del campo en Kawasi. Los resultados finales estarían disponibles el próximo 11 de mayo. Tenemos que seguir el trabajo y la empresa está haciéndolo de acuerdo a nuestro cronograma establecido. Culmina el día 14 de mayo. Sin embargo, el día 11 ya nosotros conoceremos el informe final para revisión. También se ha solicitado en su momento a las dos gobernaciones para que acrediten personal al personal técnico. Cuando las gobernaciones ya se manifestaron, el segundo punto establecía que se retengan las regalías si es que el campo estaba en producción, este campo estaba en producción, y se proceda a realizar un estudio técnico. Considerando que este es un problema muy crítico entre dos departamentos y lo que menos quiere YPFB es que exista confrontación entre dos departamentos hermanos. Por eso fue que establecimos esa adenda para que el tiempo del estudio sea lo más corto posible. Este trabajo culmina una vez que tengamos el informe final y posteriormente al informe final realizaremos lo que corresponde y lo que manda la sentencia constitucional.